En 1928 había dos mil millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo. Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía. Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes. El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar. Alba. Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? Diez años no son suficientes para olvidarte. No soy la chica que conociste. Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes. Y nunca había hecho amigas con nadie. Supongo que era nuestro destino, encontrarnos. ¿Entonces te pidió salir? A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos. Eres una cobarde. ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos? Carlota, coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo. No, no tengo que ir a ningún sitio. La camisa no está planchada. Si quieres, te la puedes planchar tú mismo. Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más. Están entrando las ganas de besarte. Esto es en lo que me he convertido. Si eras mujer en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable. Pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar. Están entrando las ganas de besarte.